hola amigos cómo están pero estén bien amigos en esta ocasión mira me entre en esta moto como por pérdida de fuerza sí pero la moto en sí ella estabiliza bien prende bien la moto quema aceite si ves pero hay algo que la moto cuando anda pierde la potencia entonces tú acelerar y escuchas el motor como ahogado entonces que analizamos allí mira de que colocamos la mano y sientes que el fresco que vota la moto o sea la presión no es suficiente vamos a colocar esta bolsa a ver qué tanto levanta mira que no levanta tan rápido como debiera entonces tú colocas la mano aquí y siente como si te estuviera echando fresco como con la boca así cuando la presión que debe salir aquí es potente entonces lo que vamos a hacer que vamos a bajar el siguiente igual porque quema aceite y vamos a llevar este mofla que lo estapen si vamos a ver que no creo que hagamos el vídeo hasta allá porque estamos un poco ocupados pero después de nuestro resultado bueno amigo esa moto lo que lo que encontramos amigo fue que el día está rayo un poquito pero porque se tapó el mofle de esta moto si amigo es porque estábamos quemando aceite hace mucho tiempo si entonces el muchacho no ya estamos hablando de hace tiempo bastantes meses entonces qué pasa que ese aceite se va acumulando en el mofle y va tapando las cámaras esperemos que nos hagan un vídeo donde está el mofle si así yo te muestro más o menos porque yo no pude porque estoy ocupadito bastante entonces por eso voy a que se tapó ese mofle entonces voy a comprar el cilindro está rayado cambiar los 4 sellitos las dos válvulas de admisión estaban malas estas dos de acá estas están buenas pero yo dice que posiblemente le vendan las dos de acá bueno amigos montamos ya todo cilindro y nuevo original porque pasa esto para que lo tengas en cuenta no dejes que tu moto bote tanto tiempo humo porque va tapando los panales que trae el escape sí y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Espero que te guste este video. Que hayas aprendido. No olvides suscribirte al canal. Gracias por ver el video. Gracias.